Hola, les estoy grabando este video para aprender cómo hacer la mezcla y cómo aplicarla. En esta ocasión la vamos a aplicar en una libreta tamaño francesa. Va a ser una libreta con acabado de falso vitral que lleva un armazón. En este caso es un cupcake, pero puede ser cualquier figura, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para trabajar esto? Tenerlo todo a la mano porque la resina es un compuesto que se tiene que trabajar rápido porque puede empezar a ponerse demasiado espeso si nos tardamos y ya no va a quedar bien a la hora de aplicarlo. Necesitamos cucharas medidoras o con una que tengamos. Para este tamaño de libreta yo ocupo la más grande que es una cucharada sopera. Es el equivalente a 15 mililitros. Necesitamos una palita, ya sea una batelenguas, un palito de madera o una espátula plástica o metálica. Cualquiera de las dos nos sirve. Un trastecito, ya sea desechable o un vasito de vidrio. Yo lo que hago es que a veces las botellas de agua o de algo, pues las voy guardando. Las lavo, las enjuago y todo y las corto para que sean mis vasitos para la resina. Y necesitamos toallitas húmedas de cualquier marco. O bien también puede ser esta estopa con alcohol industrial. Para hacer nuestro preparado tenemos el botecito A y el botecito B. Tomamos nuestra cucharadita o nuestra cuchara y ponemos una medida del compuesto A. Le limpio bien la cuchara, le quito todo el exceso y en este momento tengo a la mano mis toallitas húmedas o mi estopa con alcohol industrial para limpiarme el dedo del exceso porque es una consistencia bastante viscosa. Ahora tomo mi compuesto B y lleno la cuchara a la misma altura que lo hice con el compuesto A. Inmediatamente empiezo a mezclar para que queden bien incorporados los dos compuestos. A veces hay personas que revuelven tanto que en el mismo recipiente empiezan a sentir que ya se calentó. Ahí ya se les está pasando y rápidamente hay que aplicarlo. Bueno, yo ya revolví lo suficiente. Limpio mi palito. Y ahora me dispongo a ponerle la resina a una de las caras. Vamos a empezar con esta. Y con el dedo yo voy poniendo aquí en donde va el resorte. No le pongo tanto porque si le ponemos mucho podemos tapar los hoyitos. Y después nos cuesta bastante trabajo destapar para poder poner el resorte. Y aquí yo con el dedo voy jalando hacia todas las orillas. De preferencia hay que hacerlo en un lugar muy iluminado para que después podamos checar si no quedó algún pedacito sin resina. Aquí yo ya jalé. Empiezo a checar que tengan todos, en todas partes. Yo desde el ángulo que estoy viendo ya veo que tiene en todas partes. Que no les de falta ningún espacio por cubrirse con resina. Entonces lo que hago aún en este momento es ponerle encima el armazón. Con las manos bien limpias. Si las sentimos pegajosas pues hay que limpiarnos con nuestra toallita húmeda. Y acomodamos el armazón. Hacemos tantita presión. Esto a la vez funciona como el pegamento. Y el armazón queda ahí bien sellado, bien adherido. ¿Vieron? Ya está nuestra primera cara. La dejamos a un lado y le ponemos la resina a la parte trasera. Con el dedito nos vamos ayudando para jalar toda la resina. Si se dieron cuenta con una cucharada de 15 mililitros de cada compuesto nos alcanza. Si ustedes quieren que quede como más gruesa la capa pueden hacer una cucharada y cuarto. Les vuelvo a repetir. Aquí que es el área del resorte yo nada más le doy toquecitos para que sí quede con el brillo de la resina. Pero que no sea tanto material que me llegue a tapar mis hoyitos y después me sea imposible estar destapando hoyito por hoyito. Aquí empieza como a escurrirse le quito el excedente. Y lo dejo en un área totalmente planita porque si lo dejo así se va a escurrir. Aquí yo ya estoy checando que tiene en todas partes la resina y la dejo a un lado. Esto yo tengo que cuidar de que donde dejemos a secar estas piezas que le pusimos resina sea un lugar que no estén pasando o que no pase nuestra mascotita. O si tienen gatito no vaya a ser que se suba a la mesa y todo. Porque cualquier basurita, cualquier pelito de mascota se queda pegado y encapsulado ahí y ya no hay manera de quitarlo. Por ejemplo si se llegara, si es un lugar muy ventilado y le cae una basurita o se le para una mosca o un mosco y no nos damos cuenta. Ahí va a quedar, ahí va a quedar pegado. Entonces si hay que cuidar eso y dejarlo secar. No lo dejen secar al sol, de preferencia en un lugar con sombra y dejarlo secar 24 horas. No tocar antes, a las 24 horas con mucho cuidadito tocar así la esquinita para ver si ya está duro, si ya secó totalmente. Y si sentimos que está tantito aguadito, dejarlo otras horas. Y después, pues ya queda con nuestra apariencia de falso vitral. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda estoy a sus órdenes.